Desde el Hospital del Municipio, entidad autorizada en Sonzón para inmunizar contra el COVID-19, se ha implementado la estrategia de vacunación en casa para las personas con movilidad reducida. Las personas vacunadas contra el COVID-19 y que están dentro de las dos primeras etapas fueron inmunizadas en primeras dosis el pasado lunes 24 de mayo. Sí, esta semana la vez del Hospital San Juan de Dios de Sonzón realicó una jornada muy importante para nuestro municipio. Trasladamos de alguna manera nuestro puesto de vacunación a las casas de las personas mayores de 60 años, es decir, que están incluidos dentro de etapa 1 y etapa 2 de vacunación contra el COVID-19 a vacunarlas de manera domiciliaria. Estas personas son personas que tienen movilidad reducida, que tienen algún tipo de discapacidad o que están postrados en campo. Entonces fue una jornada muy importante para nuestro municipio, muy bien recibida y muy bien aceptada por los usuarios. Y la idea es ir programando otras jornadas. ¿Qué les pedimos? Que con anterioridad nos envíen sus datos. Para nosotros a nivel institucional, diligenciar toda la documentación y la papelería, verificar que efectivamente cumplan con los requisitos y poder hacer un proceso ágil en las casas a las que vamos a aplicar la vacunación. Las personas que quieran acceder al servicio de vacunación en sus hogares por dificultades de movilidad deberán enviar al correo electrónico vacunacióncovid283.com El nombre completo, cédula de ciudadanía, fecha de expedición del documento, teléfono y dirección del paciente. En realidad esta es una labor que estamos haciendo más con el corazón, ¿cierto? Porque hemos pensado pues como en esta gente que tiene esa imposibilidad de desplazarse. Sin embargo, pues por ahora no está proyectado desplazarlo a la zona rural. Recordemos que debemos cumplir unos requisitos, unos protocolos, debemos trasladar un equipo de vacunación, además tener el soporte por lo menos de una ambulancia en caso tal de que se necesite por algún tipo de evento que se presente durante la vacunación. Entonces eso nos imposibilita también un poco más el hacer el desplazamiento a zonas rurales. Por ahora entonces lo estamos implementando aquí en la zona urbana y como te digo ha sido muy bien recibido por la gente. Pero por ahora no tenemos el aval del ministerio ni la autorización de abrirnos a otras etapas de vacunación. Por eso lo estamos haciendo exclusivos a personas mayores de 60 años. Posteriormente cuando se nos abran otras etapas de vacunación es posible que lo extendamos también a personas con discapacidad de otras edades. Pero por ahora solo mayores de 60. Bueno, muy bueno. Es un privilegio porque ya uno es como más tranquilo. No, porque no me pueden llevar por allá. Gracias a mi Dios, un milagro de Dios. Además del correo electrónico, las personas con imposibilidad de desplazarse al hospital o las diferentes jornadas de vacunación se pueden comunicar a la línea telefónica 320-688-7030 para ser agendados.